Católicas por el Derecho a Decidir registra de enero a marzo de este año 17 femicidios y 30 en grado de frustración, cifras similares a las de 2019. Si miramos en nuestro registro de Católicas por el Derecho a Decidir, en este año ya son 17 femicidios, en lo cual en estos femicidios siempre es una acción del hombre machista en el cual le quita la vida a las mujeres y que en este deja tanto dolor. Por ejemplo, en este año ya hayan 21 niños huérfanos de femicidio y por supuesto son 17 familias que quedan con ese gran dolor por este acto machista, donde el hombre termina con la vida de las mujeres. Refiere que ante el COVID-19 quedarse en casa es una opción para evitar el contagio, pero que puede exponer a más casos de violencia familiar a las mujeres. Está bien esta, reguardar esta cuarentena, pero la violencia, la violencia intrafamiliar se está aumentando, ya que las mujeres están encerradas y están cumpliendo, están cumpliendo con este rol de volver a la casa, de hacer los quehaceres del hogar, estar cumpliendo con ese rol que este sistema machista nos manda a las mujeres hacer, donde también las mujeres están viviendo la violencia. Si en nuestras estadísticas dicen que el hogar es inseguro, esta pandemia también nos manda a que las mujeres están viviendo violencia dentro de los hogares. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.